Las muertes por ajuste de cuentas y sicariatos entre grupos narco tiene un mismo origen. Alias Pollo, ex mano derecha de Alias El Indio, es quien pretende asumir el mando de las plazas de las barriadas del sur de la capital. Alias Pollo, un nicaragüense con orden de captura por el homicidio de un prestamista, ya tomó el dominio de los territorios de Tres Ríos, San Diego, Tirraces, Linda Vista, Patarra, Alajuelita, San Juan de Dios, Pavas y Cristo Rey. Esto ha ayudado por ex gatilleros de la tribu del indio, aliados ahora al nuevo líder como lo son Alias Jai Red, Chiquitín, Pulga, Gringo, todos detenidos, pero continúan su influencia en la zona. El nuevo cartel narco tiene como brazo armado a Alias Pitico, quien también se encarga de la administración de las plazas. El dinero que mueve estos clanes narco es de millones de colones, motivo principal de la disputa. Las organizaciones criminales que tienen, las nacionales que tienen nexos a nivel internacional, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, sí están moviendo cantidades exageradas de dinero, o sea, casi que no hay una forma de concebir cuánto es esto, pero son cantidades exageradas, entonces tienen que establecer modalidades del movimiento de ese dinero, y aquí es donde se dan los decomisos. Alias El Indio, condenado a 70 años de prisión, mantiene el control de las zonas de Lomas de Ocloro, Los Guido, Paso Ancho, Cañada Sur, Los Anonos y parte de Desamparados, esto apoyado por parte del clan de Los Crespi y alias Gordo Leo, que se han mantenido fieles a Zamora. Además, el indio recibe ayuda de alias Quique de la León 13, quien maneja las plazas más importantes del indio en Lomas de Ocloro y Los Guido. El sicariato es la herramienta para acabar con las bandas rivales y el dolor de cabeza para las autoridades. Usted descubre todos los días donde se detienen vehículos, donde llevan pasamontañas, llevan armas, llevan sogas, llevan cinta, llevan puller para desbaratar las puertas, llevan para desbaratar los llavines, llevan todo este montón de instrumentos, y como nada de eso es prohibido y las armas están en regla, la gente ni siquiera queda detenida, simplemente pasa desapercibida y se acaba. Según fuentes de Extranoticias, alias Pollo, mandó un mensaje a los líderes narcos del sur de la capital, advirtiendo que antes de diciembre formará el mayor clan narco conocido hasta ahora. Este hombre se maneja en una Radford color verde y visita periódicamente la frontera sur con Panamá, Acerí y la zona de Tres Ríos, lugares donde se mueve habitualmente.